corporativo a tu alcance. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de José Fernando Cantú García de Acevedo, quien es un ejecutivo con amplia experiencia en empresas multinacionales y también mexicanas. Ha fungido como consejero, como director general y sus áreas de expertise son los negocios, finanzas, ventas, mercadotecnia, operaciones y logística, sistemas de información y recursos humanos. Fue director de sistemas y director de recursos humanos en Walmart de México. Fue director de operaciones de carga de Aeroméxico, director general regional de un despacho transnacional de auditores. Fue director en el área comercial de Telmex. Igualmente ha fungido como director general y de operaciones en diversas empresas de tecnología. Fue pionero en México en facturación electrónica en el concepto de software como servicio. Asimismo tiene conocimientos en seguridad informática, continuidad de negocios y firma electrónica. Igualmente ha sido miembro de varios consejos de administración como consejero ejecutivo, patrimonial e independiente. También cuenta con experiencia académica. Fue profesor de licenciatura en ingeniería civil en la Universidad Iberoamericana a nivel maestría en la administración de empresas en el Instituto Tecnológico Telmex y en donde también fue miembro del comité de evaluación y del consejo técnico. Actualmente es asociado al consejo nacional de consejeros profesionales independientes de empresas. Es ingeniero civil con especialización en diseño a plataformas marinas por la Universidad de Texas, con especialidad en finanzas por el ITAM y administración del comercio detallista por la Universidad del Sur de California, además de contar con diplomado en pedagogía. Pues le damos la palabra y la bienvenida. Muchas gracias. Déjenme compartir mi pantalla. Tengo deshabilitado al compartir mi pantalla. ¿Crees que pudieras ayudarme para que pueda compartirla? Sí, dame un segundo. Listo. Ah, ya está. Gracias. Ahí está. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Vamos a platicar el día de hoy de un tema que yo considero controversial y muy interesante por lo mismo, ya que cuando hablamos de normatividad muchas veces pensamos exclusivamente en la cuestión de los trámites que hay que hacer y del gorro que estos representan. pero rara vez vemos esa visión de la normatividad con que qué cosas nos puede ayudar a a nuestros negocios. Perfecto. Esta plática es parte de un ciclo de pláticas que hemos estado teniendo que se han intitulado el gobierno corporativo a tu alcance. Ya tenemos un rato lo que va prácticamente de este año y estamos teniendo el día de hoy dos sesiones mensuales, los primeros y terceros miércoles de cada cada mes. Hay cosas mucho, muy interesantes. Los invito a conocer formas de mejorar su negocio. Aquí hay muy buenas ideas. Algunos de estos webinars ya han rebasado las mil cuatrocientas visitas, sin contar la audiencia que lo vio en vivo. Esto es parte de todos los programas que la Escuela Bolsa Mexicana tiene de preparación para el público, para su capacitación y también tiene diplomados. Los invito a que consulten estos videos y ven un tema que es interesante. Aquí hay cosas en las que podemos aprender mucho. Por el otro lado, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas es una asociación civil creada con el propósito de profesionalizar al consejo independiente y fortalecer el gobierno corporativo en las organizaciones para crear valor sustentable en la sociedad. El colegio, en el colegio, los asociados trabajamos en la promoción de acciones que impulsan el sano crecimiento de las organizaciones en nuestro país, haciendo sinergias con otras instituciones, asociaciones, colegios y cámaras, como es el caso de este programa tan exitoso que tenemos en conjunto con la Escuela Bolsa Mexicana y que ponemos al alcance de los asociados y público en general con información y prácticas de valor estratégico y social. La sesión del día de hoy es parte de esta agenda. Hace un rato ya platicaron un poco de quién soy. Tengo 30 años de experiencia en dirección, 10 años de experiencia como empresario, 15 años de experiencia en consejos de administración, 10 años de experiencia docente y el día de hoy soy asociado en el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar primero, entendamos qué es la normatividad, después vamos a ver qué es la normatividad en los negocios y cómo se relaciona con el cumplimiento o el compliance. Posteriormente vamos a platicar de cuáles son los beneficios de la normatividad y de su cumplimiento o compliance y de las conclusiones. Es una presentación relativamente corta, pero vamos a divertirnos un rato y vamos a encontrar algunas cosas de valor que podemos compartir o tener en nuestro negocio. Muy bien, antes de empezar, me gustaría que empezara, que que hiciéramos un pequeño juego, un juego que he llamado 100 latinoamericanos dijeron. Y veamos, cuando escuchas la palabra normatividad, ¿qué sientes? Este, y veamos, ¿no? ¿Qué es lo que siente, no? Lo primero, guácala, ¡qué horror! En segundo lugar, ¿qué sientes? Mariposas en el estómago, ¡qué barbaridad! En tercer lugar, ¿qué sientes? Dolor de cabeza, oigan, parece que tiene COVID, pero créanme, no, no, no tiene COVID. Es precisamente nuestra reacción a la normatividad. ¿Qué más sientes? Ansiedad, ansiedad porque tengo que llenar los formularios y enviarlos y pagar los impuestos y cumplir con quién sabe cuántas cosas, ¿no? Rara vez, rara vez, pensamos en que la normatividad es una oportunidad. Y déjenme hacer esta comparación. Un grupo de niños de siete años se juntan para jugar. Son niños que viven, a lo mejor, ahí en un condominio, en un edificio, y se sientan a jugar. ¿Y qué es lo que van a jugar? Hay un juego que se llama, aquí en el centro del país, avión. En otras partes del país se llama bebe leche. Y entonces, pues, van a jugar avión, ¿verdad? O bebe leche. ¿Y qué es lo que hacen estos niños? Lo primero, pues, vamos a decidir que van a jugar este juego. Después van a repasar las reglas con las cuales se va a jugar el juego. Y, por último, van a decir, pues, bueno, ¿y cómo se gana o cómo se termina el juego? Pues, ¿qué creen? Estos niños de siete años, al estar platicando de qué es lo que van a jugar, con qué reglas o cómo lo van a jugar, y cómo se gana o cómo se termina el juego, están haciendo normatividad en una forma muy natural, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que no les causa náusas. Les da un beneficio. El beneficio de, pues, pasar un rato, de divertirse, ¿verdad? Vamos a, el día de hoy, a cambiar de ese sentimiento de adversión que tenemos al oír la palabra normatividad, a tomar la oportunidad de utilizar la normatividad para mejorar nuestros negocios. Bien. Pongámonos de acuerdo en qué es normatividad. ¿Sí? Que, este, normal significa que se ajusta a una regla, ¿verdad? En latín, norma o normal significa que está organizado. Entonces, ¿qué creen? La normatividad es cómo nos organizamos para hacer algo. Coloquialmente, ¿cuáles son las reglas del juego? Recordando el juego de los niños de siete años de hace un momento, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite conocer las reglas del juego? Pues, poder convivir durante, estamos haciendo el juego, ¿verdad? Y poderlo hacer bien, y poder ganar, y poder obtener el beneficio de la satisfacción, en este caso, de haber jugado o de haber ganado, independiente de quién haya sido. Entonces, hablemos oficialmente, ahora sí, de qué es la normatividad. Aquello que se ha acordado, y acordar qué significa, pues, que ya hubo un consenso entre las personas, y que debe cumplirse, léase, pues, que hay reglas, ¿verdad? Para, pues, realizar una actividad o tarea, así de simple. O sea, la normatividad no es muchas veces lo que nosotros creemos, que tiene que ver con todos los trámites que hay que hacer, los trámites que hay que hacer tienen que ver con la normatividad, pero no siempre la normatividad está asociada a esos trámites. Entonces, tenemos que cambiar esa perspectiva, esa visión, de que la normatividad, de alguna manera, sirve para poder realizar una actividad o tarea. Y algo muy importante que existe sobre la normatividad. La normatividad puede tener reglas que sean obligatorias, ¿verdad? Y podemos irnos hacia atrás a pensar en muchas cosas que o las haces o te castigan, o eres detenido o eres sancionado. Y hay normatividad que es voluntaria. Y es bien interesante porque precisamente aquí la mayor parte de la normatividad que nos va a ayudar a los negocios, ¿qué creen? Está en esta parte de voluntaria. Que algunas veces, por esa negación natural que tenemos de que al escuchar normatividad nos dan náuseas, pues no pensamos en utilizar esa normatividad para poder tener un mejor negocio. Porque a mí me encanta hacer un análisis de las cosas haciendo cuatro preguntas. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? ¿Verdad? Y entonces vamos a hablar un poco ahora de la normatividad. ¿Por qué existe la normatividad? Pues déjenme ponerles un poquito ahora sí de historia de 13 mil millones de años. El universo, la naturaleza, tienen reglas, están normadas. Hay una serie de leyes universales que rigen cómo se comporta y qué hace y qué pasa en el universo. Y lo mismo pasa con la naturaleza que nos rodea. Hay una serie de leyes naturales. Pues bueno, aunque no están escritas, bueno, a lo mejor no escritas, están interpretadas por nosotros, pero son leyes que dicen de cómo pasan las cosas. Bien, los seres humanos necesitamos de fondo, de alguna manera que las cosas sean de alguna manera predecible. La incertidumbre es algo que nos afecta mucho a los seres humanos y por lo tanto andamos buscando cómo hacer un poquito más predecible el futuro. Y en una forma a lo mejor natural tratamos de mitigar los riesgos, aunque a lo mejor no pensamos en un proceso de gestión de riesgo, pero sí ahorramos dinero, mejor guardo esto, mejor no me acabo todo esto en este momento. O sea, sí somos cuidadosos de lo que pueda pasar hacia el futuro, ¿verdad? Entonces nos gusta llegar a resultados que de alguna manera estén anticipados. Pues, ¿qué creen? La normatividad nos ayuda a poder llegar a tener resultados que de alguna manera estén anticipados. ¿Qué normamos? Bien sencillo. Todas las interacciones de la sociedad. Ya hablando un poquito más concreto de irnos enfocando hacia la sociedad primero y después hacia una parte de esa sociedad que es la empresa, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿cómo normamos? Con reglas. O sea, normamos las interacciones de la sociedad ¿Y cómo lo normamos? Pues a través de establecer reglas, reglas que normalmente son acordadas entre nosotros, ¿verdad? O sea, que nos pusimos de acuerdo, acordadas entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos las reglas? Pues porque los seres humanos necesitamos límites. ¿Límites para qué? Desde el punto de vista positivo, para poder tener un resultado predecible, y desde el punto de vista negativo, pues para que nadie se salga de algo en el cual afecte en forma negativa a otra persona, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? Pues para mantener un orden, para poder anticipar un resultado. O sea, orden no es otra cosa más que resultados anticipados. Históricamente, ¿qué es lo que pasa con la normatividad? Pues bueno, la normatividad nace con la humanidad. Si nació con el universo, pues nos ha estado acompañando desde que somos humanidad. Podemos discutir aquí desde cuándo somos homo, cuándo somos homo sapiens. Bueno, el punto de partida que tomemos, siempre ha habido reglas de interacción entre la sociedad. Desde el punto de vista formal, la primera vez que se escriben las reglas, por cierto, se labran en piedra, ¿verdad? Agarra alguien un cincel y las labra en piedra. Fue en Babilonia, hace 3.700 años, con el código de Hammurabi, ¿verdad? Que tiene una serie de reglas desde el punto de vista civil y penal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos haciendo con este proceso de formalización? Pues le vamos quitando la discrecionalidad a la convivencia social, a la interacción de la sociedad. Y de esta manera, esta formalización de la normatividad se empieza a convertir en algo de mucha riqueza. La normatividad representa una serie, perdón, de experiencias acumuladas, ¿sí? O sea, vamos aprendiendo a convivir, vamos aprendiendo a hacer las cosas, y al ir documentando todo ese aprendizaje, lo que vamos haciendo es ganando experiencia. Alguien va a preguntar, bueno, pues hay un chorro de tipos de normatividad, ¿no? Y se me ocurrió ver, ¿qué normatividad me aplica a mí si estoy metido en una empresa? Ah, pues miren, la empresa en la que estoy en este momento ayudando, resulta que la empresa tiene 107 documentos entre políticas y procedimientos, ¿no? Ah, caray. El municipio donde vivo tiene 49, tiene 49 distintos documentos, ¿verdad? Este, el estado donde vive, pues tiene 44 leyes. A nivel federal hay 900, algo así como 900 cosas que hay que seguir, que empiezan en la Constitución y siguen en algunos decretos y cosas por el estilo, ¿no? Desde el punto de vista nacional y a lo mejor gremial, hay siete cosas que tenemos que seguir. Desde el punto de vista multinacional, hay 26 que tenemos que seguir. Y si tomamos internacionales, como pudieran ser Iso, Basilea, y una serie de cosas adicionales, ¿qué creen? Estamos hablando de 1200 o 1300 cosas y todavía no he llegado a los manuales de instrucciones, ¿verdad? Ni al recetario de mi abuela. O sea, hay una cantidad de cosas increíble y ahora sí entiendo el por qué sentimos los latinoamericanos y realmente cualquier persona en el mundo náuseas, guácala, cuando hablamos de la normatividad. ¿Cuántos tipos hay? Muchísimos, ¿no? Normas, constituciones, leyes, códigos, buenas prácticas, estatutos, políticas, manuales, contratos y hasta el regreso, hasta las recetas para hacer cosas pueden convertirse en normatividad. ¿Por qué? Porque las recetas establecen las reglas para hacer algo también. Bien, entonces aquí tenemos una cantidad muchísimo muy importante. Es bien importante pensar en que la normatividad, pues a lo mejor vamos a sentir en este momento con razón, ni la puedo seguir, ni la puedo atender, ni la puedo usar para mejorar mi negocio. Vayamos y platiquemos un poquito de esto. Entonces, metámonos al asunto de los negocios. ¿Qué es la normatividad en los negocios? En el ecosistema de negocios, para que todas las partes involucradas actúen con ética, tengan los niveles de calidad requeridos por los productos y servicios, se le dé el trato y compensación adecuada a los proveedores, se tengan condiciones de trabajo, seguridad y higiene, se paguen impuestos, se paguen los dividendos o los rendimientos, exista gobernabilidad, exista responsabilidad social y medio ambiente. Para todo esto, ¿qué creen? Es para lo que es la normatividad. La normatividad nos sirve para establecer límites, pero no todos ellos tienen la intención de actuar negativamente, más bien la mayoría de ellos pretenden el facilitar nuestro actuar dentro de los negocios y poder construir más rápidamente, aprovechando todas esas experiencias acumuladas en la normatividad para poder hacer mejor, más rápido o con mayor rendimiento nuestros negocios. En forma oficial, para fines de este material, pensemos que la normatividad de los negocios es el conjunto de reglas acordadas que rigen los procesos de negocio y definen dentro de qué límites se puede actuar. Ahora, la normatividad como tal, pues es la mitad de lo que impacta al negocio. La otra parte, pues si hay normatividad, hay que cumplirla. Y entonces viene el concepto de compliance o de cumplimiento normativo, que es un objetivo, es un objetivo de los negocios para de alguna manera poder tomar las medidas que permitan cumplir con la normatividad. O sea, el compliance es todo el esfuerzo que hagamos para poder cumplir el objetivo de estar observando la normatividad. Y recuerden, la normatividad no solo tiene una cuestión de actuar negativamente o forma restringida, sino que mucha de ella nos permite crear, nos permite desarrollar, nos permite mejorar, nos permite hacer más eficiente y hacer las cosas en formas más efectivas. A ver, pensemos un poquito en los tipos de normatividad. Hace rato hablábamos de por su formato, cuál normatividad, y déjenme regresarme, por acá está, por su formato, pues acá tenemos un tipuchal de formatos distintos y pudiéramos ocurrírselos algunos adicionales, pero dependiendo del tipo, y déjenme empezar por la indicación, o sea, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que es prescriptivo, no lo puedo hacer, o lo que es proscriptivo, lo que debo de hacer. Entonces, la normatividad puede ser, otra vez, me restringe, pero también me invita a hacer cosas, ¿no? Ya platicamos también de que la normatividad puede ser formal o informal. Yo los invito a que tratemos de tener siempre la normatividad formalizada dentro de nuestras organizaciones. También hablamos de la coercibilidad de la normatividad. Puede haber normatividad obligatoria, o sea, que o la haces o hay alguna sanción o alguna penalización o alguna consecuencia y la opcional. Y regreso al concepto del que hemos estado platicando durante este rato. Muchas veces esta normatividad opcional es la que nos permite mejorar la operación de nuestro negocio, hacer mejor las cosas, facilitarnos la vida, aprovechar todo ese aprendizaje allá acumulado en la normatividad. En cuanto a su alcance, pues hay normatividad que le aplica a todos, ¿no? La Constitución mexicana nos aplica a todos, sí. Oye, la circular única bancaria, ¿a quiénes le aplica? Ah, pues nada más le aplica a los bancos y a las instituciones financieras. O sea, hay aplicaciones de tipo universal y hay aplicaciones de la normatividad de tipo específico. Y desde el punto de vista el ámbito de aplicación, pues hay jurídicas, o sea, que tienen que ver con la autoridad morales, sociales, ambientales, familiares, religiosos, empresariales, de protocolo, lingüística, lingüísticas, gremiales, personales, especiales, ejemplo de especiales podría ser cotizo en bolsa, tengo que cumplir con cierta regulación. Ahora, aquí déjenme llevarle, llevarle, llevar aquí adelante un par de ideas bien importantes. Primera idea, mi empresa es no regulada. Pamplinas, eso no existe, no hay empresas que no tengan regulación. todas las empresas tenemos que cumplir con un mínimo de regulación. Hay algunas empresas como las instituciones financieras o las empresas que cotizan en bolsa, pues que tienen más regulaciones que cumplir. Algunas por obligación, como pudieran ser los bancos o las empresas que cotizan en bolsa, y otras porque lo escogieron, porque escribieron un código de ética, porque escribieron algunas políticas, porque escribieron algunos procedimientos, o porque decidieron acogerse a un ISO de calidad. ¿Verdad? Entonces, eso de que estoy en una empresa o en un sector no regulado, no existe. Tenemos empresas más reguladas y otras mucho más reguladas y las mucho, mucho más reguladas, porque hasta las que dicen no están reguladas, tienen que cumplir con una buena cantidad de restricciones. Para empezar, dije, no existen las empresas no reguladas. Todas las empresas para existir necesitamos tener estatutos. ¿Y qué creen? Los estatutos son parte de la normatividad, es parte de la regulación. ahí dice lo que podemos hacer como empresa y lo que no podemos hacer como empresa. Luego, entonces, si dices que eres una empresa que no está regulada, que no tiene ninguna regulación, no existes, porque no tienes estatutos. La normatividad disponible, como lo platicábamos hace un rato, de alguna manera es muchísimo muy amplia. En el ejercicio que hice para fines de preparar esta presentación, encontré más de mil doscientas normas que tengo que seguir porque tengo un negocio o participo de un negocio, ¿no? Hoy vivo en México y vivo en el Estado de México y vivo en uno de los municipios del Estado de México. Bueno, nada más por eso exporto y entonces se complica más. Cotizo en bolsa, o sea, la empresa a la que ayudo cotiza en bolsa y si le va sumando pues no solo cotiza en bolsa sino cotiza en bolsa también en el extranjero y entonces resulta que esa lista da del orden de las mil doscientas y cacho cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y déjenme regresar al otro concepto que quería platicarles, ¿no? Pensamos muchas veces en que la dirección es un lugar solitario y que créanme el director que está solo al igual que el que dice que es no regulado vive en el error. Un director solo obviamente se va a sentir agobiado con tantas reglas. ¿Qué es lo que sucede? Hay que saber distribuir esas reglas. Ah, ¿qué crees? Las normas jurídicas que las vea el abogado, las normas contables que las vea el contador o el director de finanzas, las normas laborales que las vea el de recursos humanos y yo como director general pues me aboco a ciertas cosas en particular, ¿no? Oye, que tengo un área de cumplimiento, pues que esa área de cumplimiento se haga cargo del ISO 27000 o del ISO 9000 que tenemos. Oye, que tengo este un consejo de administración, pues que el consejo de administración tenga que ver con las normas que se refieren posiblemente a los mismos consejos de administración y a la gestión de riesgos, por ejemplo, o a las prácticas para hacer la planeación estratégica, trágica, ¿no? Entonces, distribuyamos el trabajo, seamos inteligentes y no nos agobiemos. Oye, ¿qué crees? La empresa no tiene abogado. Pues pídele a tu abogado que se contrata un despacho, ¿cuántas empresas no hacemos para contratar un despacho, ¿no? Digo, regreso a la empresa a la que estoy ayudando en este momento, la empresa cotiza en bolsa y no tiene departamento jurídico, tiene contratado un despacho como departamento jurídico. Se vale, se vale. Y hay que recordar ya nada más como último punto de esta lámina, la parte de la sanción. Hay veces que hay penalización. ¿Qué crees? No pagas impuestos, pues te vas al tanque por no pagar impuestos, ¿no? ¿Qué crees? No compres con alguna norma laboral, a lo mejor te multan o te amonestan, ¿verdad? Oye, ¿y qué pasa si no cumplo con ISO 27000? Pues no pasa nada. A lo mejor pierdo clientes porque dejan de confiar conmigo, pero de alguna manera no existen muchas veces sanciones en el cumplimiento. Y ahora, ¿en dónde está el valor del compliance, el cumplimiento? Primero, como negocio en general, la mayor parte o si no todos los negocios, su propósito es generar valor para tiempos, para los clientes y a los inversionistas, ¿no? A los clientes les entrega productos y servicios y a los inversionistas les entrega rendimientos o utilidades o como queramos llamarle, ¿no? Entonces, resulta que si yo le entrego de más a los clientes, a lo mejor voy a sacrificar lo que le voy a entregar a los inversionistas. Entonces, entre mayor costos tenga mi entrega de valor al cliente, ¿verdad? Menor será la rentabilidad o el valor que se le entrega al inversionista. El compliance, el cumplimiento de normas, esto es bien importante, es un activo intangible de los negocios, ¿verdad? Tal es, es tan importante eso que los inversionistas, las fuentes de financiamiento, los bancos, los fondos de inversión, le dan mucho valor al compliance. Yo he visto, yo había un caso en que una empresa, una empresa con un compliance pobre, el valor que tenía en el mercado por decirles algo era 100 y tres años después en el que tenía un cumplimiento de varias ISO, todas sus políticas, procedimientos escritos internamente, consejo de administración, este, gobierno corporativo bien implementado, pues la misma empresa vendiendo prácticamente lo mismo valía tres veces más para los inversionistas porque tenía compliance. El compliance aumenta el valor del negocio, reduce riesgos, reduce costos, una empresa que consistentemente entrega con el mismo nivel de calidad vale más que una que no lo hace, ¿verdad? Una empresa que conscientemente cumple con la normatividad, ¿qué le pasa en relación a los riesgos? Pues los mitiga, una empresa que cumple con sus procesos y controles, hace las cosas siempre bien e igual, reduce costos, desviaciones y retrabajos, ahorra dinero, una empresa que cuide de las condiciones de salud, seguridad e higiene, cuenta con mejores empleados, una empresa que atiende bien siempre a sus clientes de la misma forma, genera una mejor experiencia de ellos y los hace más recurrentes, una empresa que cumple sus compromisos con proveedores mantiene una buena relación con ellos, una empresa que tiene una buena relación, déjenme decirles esto, con el medio ambiente también aumenta su valor, ¿verdad? Porque la hace más resiliente, más fácil de tener continuidad. todo este compliance implica que hay reglas, normatividad, el compliance es un proceso con tareas responsables, calendario, evaluaciones y rendición de cuentas, además a ti como empresario te permite dormir más tranquilo, o sea, si yo soy fuera un empresario y sé que tengo algunas broncas, pues a lo mejor no duermo bien. La ventaja de una organización que adopta mecanismos eficientes de compliance es la posibilidad de utilizarlo como atenante o eximiente de responsabilidad penal. ¿Es posible en algún momento? Sí, pero yo hice todo lo posible para que esto no pasara. Ah, está bien, actuaste correctamente, ¿no? Y no solo eso, ahorita ando metido con cuestiones de algunos seguros para la empresa y las compañías aseguradoras ahora exigen la implantación de sistemas de compliance para asegurarte ante algunas cosas, ¿no? O te suben las primas, por lo tanto, el compliance te ahorra dinero. Algunos ejemplos, ¿verdad? Vámonos aquí relativamente rápido, porque todos los han de conocer. El código de comercio, oiga, ¿para qué sirve el código de comercio? Pues para dar un poco de certeza en la relación entre clientes y proveedores. La ley y los reglamentos del seguro social, darle seguridad a los empleados, ¿verdad? No se trata de cobrarnos cuotas como empresarios, se trata de que nuestros empleados estén seguros. La circular única de bancos, pues que nosotros como consumidores o como usuarios podamos confiar en el sector bancario. El protocolo de seguridad sanitaria, ¿verdad? Pues el regresar en forma segura al lugar de trabajo por las condiciones de COVID en la que vivimos, ¿no? El código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo del Consejo Coordinador Empresarial nos permiten marcar las bases o el marco, ¿verdad? Sobre cómo institucionalizar, cómo trabajar con transparencia, cómo debemos revelar información, cómo ser competitivos y cómo tener acceso al financiamiento, ¿no? Ahora vámonos un poquito a la parte internacional, ¿no? Las normas hizo, ¿para qué nos sirven? Para reducir riesgos, facilitar el gobierno, facilitar el control, la gestión y a final de cuentas tener una organización más resiliente y continua. El código, ahora, los internos, ¿verdad? Ya vimos de alguna manera los nacionales, los internacionales, ahora los internos, el código de ética, ¿para qué sirve? Pues para que las partes involucradas en nuestro negocio, clientes, proveedores, empleados, inversionistas, confíen en lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirven los procedimientos operativos y comerciales? Para poder ser consistentes en la entrega de valor a clientes, ¿verdad? Todo esto beneficia a la empresa, ¿no? toda normatividad tiene un para qué, no nos quedemos en el qué y el cómo, entendamos los por qué y los para qué. En el momento en el que ese modelito pasamos del qué y cómo a los por qué y para qué, sorpresa, empezamos a descubrir la parte positiva de la normatividad, cambiamos nuestro mindset de incomodidad, de la náusea de la que platicamos al principio, oportunidad, aquí hay oportunidades para utilizar toda esa experiencia acumulada y no tener que andar reinventando el hilo negro o peor tantito, retiniendo el hilo negro cada vez que queremos hacer algo. ¿Queremos hacer algo de seguridad de la información? Pensemos en ISO 27000. ¿Queremos, no sé, incorporar gobierno corporativo a nuestra empresa? Agarremos lo que el código de principios y mejores prácticas del gobierno corporativo dice. O sea, ya hay guías, ya hay cosas que podemos utilizar. ¿Cuáles son los beneficios? Al negocio, ya vimos ejemplos, rentabilidad, el cumplimiento de normas te ayudan a ser más eficientes, a ser más efectivos, a ser más eficaces, ¿verdad? Si tú haces toda la, hablando, por ejemplo, de tener procedimientos, sos sorpresa, si tengo documentados mis procesos, voy a hacer las cosas siempre de la misma forma. Si tengo, ISO 9000 no habla de otra cosa más que estoy consciente en la forma en que controlo la calidad. No significa que tengo buena calidad o mala calidad, sino que estoy consciente del control de calidad, ¿no? Pero esa conciencia del control de calidad te permite hacer las cosas siempre lo más parecida como lo has hecho toda la vida y mantener una experiencia de clientes uniforme. Por cierto, otro beneficio es la competitividad. O sea, si tú puedes reducir costos, te hace más competitivo. Si tú puedes tener mejores productos, te hace más competitivo, ¿verdad? Si tú tienes procesos digitalizados o automatizados, te hace más competitivo y resulta que hay normas de cómo digitalizar o cómo automatizar tus procesos, ¿verdad? Te permiten, por el otro lado, a la hora de poder estar siguiendo la normatividad, que tengas un negocio continuo, que permanezca en el tiempo, que sea sostenible y que más fácilmente pueda reaccionar ante algo que es permanente, el cambio. Y algo bien importante para los empresarios, nos encanta que nos respeten y que nos admiren. Pues miren, una empresa que se comporta correctamente, o sea, que sigue normas, sorpresa, es respetada y admirada. Una empresa que trata bien al medio ambiente es respetada y admirada. Una empresa que trata bien a sus empleados y proveedores es admirada. Una empresa que siempre entrega la misma experiencia a los clientes es respetada y admirada. A clientes la misma experiencia siempre, lo que hemos platicado ya hace un momento del control de calidad, al hacernos más eficientes y más rentables, como lo dijimos ahí arriba, tenemos mejores precios, nos volvemos más competitivos. A los empleados, por un lado, ¿qué creen? Pues los hacemos más productivos, ¿verdad? a la hora de darles límites, las cosas las tienes que hacer así siempre, evitamos retrabajos, los hacemos más productivos. ¿Y qué creen? Incorporamos un concepto de seguridad en lo que están haciendo, cosa que es bien curioso, pero es bien apreciada por ellos. A los proveedores les vamos a transmitir compromiso, les vamos a transmitir confianza. A inversionistas, otra vez, confianza, certeza, a la hora de que tenemos procesos, tenemos reglas de cómo vamos a hacer, pues va a haber certeza o cierta certidumbre en que se van a alcanzar los resultados y por lo tanto va a haber un rendimiento, ¿verdad? O sea, vas a estarles regresando dinero de lo que invirtieron y va a haber satisfacción. Al gobierno corporativo, ¿cuáles son los beneficios? Y a la transparencia, ¿verdad? a la hora de que sigo normas, actúo en forma transparente. En segundo lugar, muy importante, mitigo riesgos, disminuyo la incertidumbre. Tercer lugar, y esto es contradictorio algunas veces, hay muchas normas, complicado. ¿Qué creen? Muchas normas a veces hacen que las cosas sean más simples, es al contrario. Al tener la norma, deja de haber discrecionalidad y al haber discrecionalidad, el árbol de decisiones se vuelve más simple y es más fácil de administrar y de controlar un árbol de decisiones más angosto, más simple. Seguridad, seguridad de todo tipo, incluyendo seguridad de la información. Importantísimo, una empresa, un negocio que cumple con las normas, facilita la innovación. esto es increíble. Y desde la parte financiera, para cerrar, nos da diversidad de acceso a recursos. Un banco, le voy a pedir dinero a un banco y le presento una serie de documentos preparados de acuerdo a las normas de información financiera NIF. Entrego que estoy cumpliendo con mis impuestos, entrego que estoy cumpliendo con el Infonavit y con todo, 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 todo. ¿Qué creen? Va a ser más fácil que me preste o que me preste a mejores tasas. Conclusiones. La normatividad es necesaria. Es una acumulación de experiencias y todo ese aprendizaje que podemos ver en las normatividades nos facilita la vida. ¿Por qué? Porque alguien ya pasó por ahí, ya lo probó y ya encontró cuál es la mejor forma de hacerlo. Aumenta el valor de mi negocio. Insisto, yo ya pasé por una experiencia de un negocio que valía 100 después de tres años que ya tenía un paquete completo de gobierno corporativo y cumplimiento. Sorpresa, valía el triple casi vendiendo lo mismo. Hace que nuestras empresas sean más rentables y perdurables me ayuda a mitigar riesgos y algo bien importante que yo sí valoro mucho me permite dormir tranquilo. Nos permite convivir, nos permite mejorar. Hay que pensar y ser inteligentes y utilizar la normatividad como un instrumento que nos permita usarla para mejorar mi negocio, para mejorar mi rentabilidad, para mejorar mi continuidad y para mejorar mi permanencia en el tiempo. ¿Dónde puedo obtener un poco más de información sobre esto? Regreso a lo que comentaba al principio. En la en este programa que tenemos en combinación con la Escuela de Bolsa hay algunos otros otras conferencias de estos de estos miércoles con temas relacionados. Yo los invito a que visiten la página de YouTube donde están grabados todos estos estos estas conferencias y de adeberas véanlas. Hay algunas que están muchísimo muy interesantes y de muchísima muchísima todas ellas de muchísima calidad. Por último donde también puedo obtener más información quiero formarme como consejero de una empresa que por cierto el consejero esto puede ser útil para el que quiere ser consejero o para el que quiere tener gobierno corporativo y aprender de todo esto y cómo utilizar la normatividad para mejorar nuestro negocio hay un programa que podemos utilizar. Pues muchas gracias estoy a sus órdenes hay una buena cantidad de preguntas y qué hacer voy a dejar de compartir para estar viéndonos todos controles de acá listo pues muchas gracias podemos empezar con preguntas no sé si quieran tengo aquí una lista ya de de algunas preguntas las que alcancé a notar bueno me las alcanzaron a pasar no crean que ha estado al mismo tiempo anotando las preguntas muchísimas gracias Fernando por tu excelente exposición siempre es un honor contar con gente que nos explica también la temática tan detallada y desde lo básico además de las preguntas que tú has podido ir viendo yo aquí tengo una más de Mario Alberto Jiménez que nos dice que cuáles serían las mejores prácticas para que el oficial de cumplimiento reporte al consejo de administración o a la asamblea general cuáles serían tus recomendaciones esa es la que de momento tengo anotada de este lado más las que te fueron pasando aquí aquí las que estuvimos ya un poco antes de la sesión este juntando no sí adelante empecemos con esta pregunta muy dura a quién le reporta el oficial de cumplimiento y todo va a depender del alcance que le pongas al al oficial de cumplimiento el oficial de cumplimiento pudiera reportarle a la dirección general por un lado pudiera reportarle al consejo no he visto casos de que el oficial de cumplimiento le reporte a la asamblea y depende un poco de qué es lo que andas buscando y déjame decirte algo la teoría te diría que el oficial de cumplimiento es parte de la administración del negocio porque el oficial de cumplimiento lo que debería de estar haciendo es asegurándose de que se cumplen pues las normativas o las normas que apliquen para cada uno de los procesos de negocio si mantienes bajo esa idea haz que reporte al director y lo que debe de hacer el consejo de administración es a través de su comité de auditoria asegurarse de que el oficial de cumplimiento está haciendo su trabajo y entonces de alguna manera así logras dividir y lograr y provocar una evaluación y una y un y una accountability o cumplimiento ¿verdad? este de la función es una rendición de cuentas mi recomendación sería haz que reporte a la dirección pero al mismo tiempo haz que haya una vigilancia vigilancia no persecución o intromisión una vigilancia desde el consejo a través del comité de auditoría o a veces hay comités de compliance o sea podría ser desde un comité de compliance voy a hay una pregunta que se repitió varias veces en en todas las que nos que nos que nos mandaron ¿verdad? y y tiene que ver un poco con una confusión que existe entre pensar que el gobierno corporativo significa el que tengo consejo de administración y regreso a la idea de lo que platicamos hace un rato ¿no? la empresa no normal no no regulada o no normada no existe cuando menos tiene estatutos y tiene que cumplir con la constitución y con el código fiscal y con el código de comercio y con algunas leyes no existe pues bien empresas sin gobierno corporativo tampoco existen ¿por qué? porque gobierno corporativo no es sinónimo de contar con consejo de administración gobierno corporativo se refiere a cómo una empresa o una o un negocio se organiza para tomar decisiones punto y entonces oye que aquí hay un dictador un dueño dictador que crees esa empresa tiene gobierno corporativo oye pero que también es este el administrador único si la empresa tiene gobierno corporativo oye pero ninguno de los gerentes toma decisiones esa empresa tiene gobierno corporativo gobierno corporativo a lo mejor poco eficaz poco eficiente este concentrado en una persona en la que no hay riqueza de opiniones o sea gobierno corporativo siempre tienes aunque seas tú una sola persona siempre ¿por qué? porque el gobierno corporativo se refiere a cómo estás organizado para tomar decisiones y decir decisiones significa a cómo diriges para acabar para acabar pronto entonces empiezo con algunas preguntas ya directamente con esta con este detalle porque lo comento hay como cuatro o cinco preguntas que están relacionadas con esto la primera de ellas dice ¿cómo podríamos persuadir a los empresarios a buscar una mejor organización de su empresa cuando todo ha estado saliendo bien sin tanto gobierno corporativo poquito lo que platicaba hace un rato y aquí lo que sucede es es difícil convencer a alguien al que le ha ido muy bien que cambie pero ¿qué creen? el cambio no sólo se da en las personas en el director o en el fundador o en el empresario que está dirigiendo el cambio se está dando en el entorno en todo el ecosistema y ¿qué sucede? va a llegar un momento en que la opinión el proceso de decisión su forma de gobierno corporativo de ese único fundador o de esa persona exitosa a la que todo le ha salido bien pues que de repente no va a tener la diversidad de opiniones ni la riqueza ni la visión de los riesgos que está afrontando y va a tomar una mala decisión que a lo mejor le cuesta el negocio entonces la discusión viene como consecuencia de convencerlo de que el cambio en el entorno en todo el ecosistema en el que vive el negocio es permanente siempre está y presente y en una de esas va a haber un cambio que si la empresa no está de alguna manera preparada para tomar decisiones en una forma más rica no va a sobrevivir ¿sí? bien ¿qué opina del exceso de normatividad también sobre todo en el sector privado? miren de ahí viene el efecto náusea y de ahí viene y mucho es el efecto náusea no es en sí tanto piénsenlo bien por la normatividad sino por toda la distorsión tramitológica que hemos hecho de la normatividad la normatividad tiene un efecto de transmitir experiencias de transmitir reglas de transmitir formas que faciliten las decisiones ¿verdad? yo tengo predefinido de para acabar pronto pues si gano 100 voy a pagar 20 de impuestos y si gano 200 voy a pagar no sé 50 de impuestos está predefinido no tengo que que andarme preocupando por eso o sea preocupémonos por utilizar esa normatividad que si nos da valor hay que seleccionarla y saber distribuirla y voy en contra de aquel empresario exitoso concentrador del proceso de decisión hay que distribuirla en cada una de las áreas al de recursos humanos vaya a cargo de la normatividad laboral y al de sistemas que tenga que ver con toda la normatividad de seguridad de la información y al de finanzas pues con toda la cuestión de reportes financieros ¿no? de las NIFS y todo eso ¿no? Alguien me pregunta ejemplos de protocolos el más cercano el protocolo este de para poder regresar en forma saludable a las oficinas emitido en forma conjunta por la Secretaría de Salubridad el IMSS y el IST ahí hay hay una y de hecho por la Secretaría de la SCP entonces ahí hay un protocolo otros protocolos pues el de Kioto para cuidar el medio ambiente ¿no? pero también hay protocolos para tratamiento médico el protocolo de familia en el que para la familia empresaria definimos qué es lo que queremos hacer y lo que podemos hacer y lo que no queremos que pase ¿verdad? y lo mismo pasa muchas veces existe un otro otro protocolo para el la asamblea de accionistas ¿no? o sea existen reglas de cómo van a ser las cosas dice en la experiencia del expositor ¿qué herramienta o elementos pueden ser útiles para convencer a los dueños de pymes de segunda y tercera generación de la importancia de este concepto o sea de la normatividad y yo les pediría a estos empresarios posiblemente jóvenes o de segunda y tercera generación en primer lugar felicitarnos porque significa que sobrevivieron paso que muchas veces no es tan fácil ¿verdad? y por cierto hay normatividad que facilita la transición ¿no? y entonces déjenme ahorita hacer esa reflexión piensen en las cosas que ya cumplen en forma automática o en forma vamos a decir inconsciente ya su empresa cumple no sé cuántas reglas decenas o centenas de reglas piensen en lo que pueden mejorar al incorporar algunas reglas y piensen muchas veces en cosas muy sencillas cosas que incrementen o la satisfacción del cliente o la rentabilidad de la empresa ¿verdad? y piensen también en su proceso de sucesión qué tan bueno o qué tan ríspido o qué tan horrible fue ¿verdad? a veces es tan horrible que las empresas no sobreviven entonces también piensen en normar la sucesión ¿no? se nos está acabando el tiempo créanme que voy a tratar de escribir un blog con todas las preguntas porque hay casi 30 preguntas que nos hicieron favor de enviarnos voy a tratar de escribir en un blog las respuestas y prometo en un par de días estarlo publicando en alguna parte el blog pues muchas gracias a todos y espero no haberlos mareado o haberles causado náuseas ¿no? muchas gracias Fernando por su exposición y muchas gracias a todos por su interés en los eventos de la Bolsa Mexicana de Valores los esperamos en próximos eventos que tengan buena tarde pues muchas gracias y recuerden ahí en la página de YouTube hay mucho material muy interesante yo los invito a que lo vean y entren también a la página del Colegio Nacional de Consejeros Independientes de Empresas también hay algo de material que pudiera hacerles útil gracias y buenas tardes gracias